Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mí, ¿qué tal? Hoy día vamos a jugar Greska de Hearthstone Es una área que es muy especial Vamos a ver... Todos contra Mekazot Esta es una... A ver, una... Esta es la segunda vez que le pasa, ¿no? Sí, sí, la segunda Donde vamos a pelear contra Mekazot Pero no solamente yo, sino... Contra el rival que siempre jugamos Ahora, bueno, vamos a unir Todos contra Mekazot El problema es que algunos No saben bien la mecánica del juego Y nos toquen unos brutos que en vez de atacar a Mekazot Ataquen a mí Espero que me toquen a un buen compañero Para destruir a Mekazot Así que vamos con él Con el juego Vamos Anduin Contra Huta Ah, se derroten contra Plady Plady La luz traerá la victoria A ver... Pa, 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 pa Que bueno Me tengo uno para que robe También 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 Voy a usar tu poder de héroe dos veces por otro mundo ¿Va a curarlo? Sí Como para pasar está bien Vamos a ver Ahí está Ahí está 25 de abril A ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver ¡FORMEN FEDAS! ¡Listo! Vamos a ver... Eh... ¡Hola hombre! ¿Qué puedo preparar, tío? Nada... A ver, a ver, a ver... Te retrasa el objetivo... ¡La cruz a él! ¡El hombre de la luz! Está muy grande... Vamos a ver... Tiene dos... Dos de ataque... Va creciendo ataque... A ver, a ver, a ver... Vamos... Isola... Isolated... Isolated... Alerta roja... Alerta roja... ¡Foda! Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Churros! ¡Campren sus churros aquí! Muy bien, muy bien, muy bien... Tiene dos de ataque... Tiene dos de ataque... Vamos a ver... ¿Te molesta si el viejo la necesidad? Ok... 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 Que remeca... ¡Ay! Vamos a ver dos de vida... ...estále... Sí... ¡El dragón de Hatt te guía! Bien, bien, bien Bien Perfecto Perfecto Bien pensado Bien pensado ¡Pero tengo! ¡Pero tengo! ¡No te escuchamos! No seas pente A ver, a ver, a ver Esto está bien Por acá Por acá Bien, nos Le damos vida Vamos a El primer Un 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 Ok, ok, vamos a ver Tenemos Ajá Perfecto Un Un Muy bien, muy bien Bien pensado Bien pensado Perfecto Que desgraciado Que desgraciado Ok, ok Perfecto Un 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 Esto, 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 sigue creciendo, va a 20, muy bien, también, tiene dos de ataque, va a 6, 7. 23, único ataque, ojo, agarro, 46, creo que ya, ya, ya está aquí, podemos usarlo, definitivamente, 4, 5, 6, 7, 4, mejor esto, sacamos, 4, 6, 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 13, Hay tres. Joder. Bien, levante de tres ya. Vamos, falta poco, falta poco. Falta poco, falta poco. Falta poco, falta poco. Falcamos. Au. A ver, a ver, a ver. Eh... Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Bien. Vamos a ver, vamos a ver. Stalag aplasta. Escudos listos. Alerta roja. No, durante mi guardia. Correcto. Todo es malo. Todo es mi caso de frente. Pero qué jodido, eh. Estuve dentro de esa cosa durante meses. Vamos a ver. Bien, bien, bien. De otro lado, listo. Está bien. Ahí está. Está bien. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No sé. Vamos. Bien, yo te viven. Perfecto. Bien, bien jugado. Mis ojos están abiertos. Me dio vida. Perfecto. A mí me pones todo en ella. ¡Vuelan! Aquí me acompaña a los matos. Ahí está. ¿Cuántas veces me? ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, no, no! ¡No hace nada! ¡Ya! ¡Sobre tuyo! ¡Sobre tuyo! Buena jugada. Gracias. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Ah! Este tiempo de Grecia me encanta. Porque así los enemigos que siempre nos paramos enfrentando, nos paramos dando duro, nos unimos para enfrentar contra Mechazot. Y ganamos. Ah, paquete. Un paquete sobre. A ver, a ver, a ver. Ojalá quise algo bueno. Quise algo bueno. A ver. A ver, vamos a abrir el paquete. A ver... Porque vamos, algo bueno, algo bueno, por favor. ¡Uy! ¡Es una legendaria! ¡¿Cuándo fue suerte?! Uhhh, uur, jaja Joder, a ver, dispare explosiva Ya, charronada, venga, alba como un dorada, todavía, una legendaria, pero que será algo que no tenga, vamos a ver, wow, bien, esta la quería, esta es buena Howard, al final de noturno invoca un no de dos con provocación. Perfecto. Bien, 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 bien. La legendaria. Qué chévere. Así de gusto jugar en Greca. ¿Dónde está? Ah, Howard. Ah, ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, faltan todavía muchas legendarias por conseguir todavía. Tengo las principales. Tengo a esta de acá. Zetum. Este, Gat de la Muerte. Bueno, bueno gente, espero que les haya gustado el video. Eh, fue corto, pero la Greca es chévere. Me encanta. Gracias por el video, gente. Cuídense. Hasta otra oportunidad. Chau.